Es un hecho que el frío, a estas alturas del año, llegó para quedarse durante un buen tiempo, pues ya está aquí la tercera tormenta invernal, y traerá aquella temperatura que pone a muchos en mud navideño. Según informó la Comisión Nacional del Agua, con agua, a raíz de este evento meteorológico, la temperatura a lo largo y ancho del país descenderá drásticamente trayendo ambiente frío, caída de nieve o agua nieve y rachas de viento importantes. En las zonas montañosas de Chihuahua y el noroeste de Coahuila habrá caída de agua nieve y rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora. La península de Yucatán tendrá entrada de aire cálido y húmedo en su zona suroeste por la baja presión que envolverá al mar Caribe. Lo que más se sufrirá en esta temporada serán chubascos que afectarán principalmente a Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche presentarán lluvias aisladas. Durante el transcurso de la mañana y tarde del miércoles, la fugaz tormenta invernal habrá pasado, sin embargo, se mantendrá una masa de aire polar que prolongará las bajas temperaturas al noroeste y oriente de México. Además, en tales zonas habrá rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, así como heladas en los estados de la Mesa del Norte. Pero lejos de subir la temperatura después, seguirán los fríos, pues tras la tormenta invernal entrará el Frente Frío Número 18, que proviene de Estados Unidos y tocará territorio nacional inmediatamente después. El 19 de diciembre estará marcado por las siguientes temperaturas, de acuerdo con información de El Debate, menos de 5 grados Celsius bajo cero. Sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. De menos 5 a 0 grados Celsius, sierras de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Estado de México. De 0 a 5 grados Celsius, sierras de Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas y la Ciudad de México. Con información del debate y el sol de Zacatecas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.